Oye mi cantor, tu pueblo necesita de ti, tu pueblo quiere oírte cantar una canción social que lo haga despertar. Óyeme cantor, ayuda a tu pueblito natal a ser un poco más servicial por su liberación y su civilización. Óyeme cantor, debes proteger a ese pueblo que te vio, que te vio nacer. Óyeme cantor, dale el frente ya, ya que su patrón le quitó la fe, le robó su pan. Óyeme cantor, tu pueblo necesita de ti, tu pueblo quiere oírte cantar una canción social que lo haga despertar. Óyeme cantor, ayuda a tu pueblito natal a ser un poco más servicial por su liberación, por su liberación, por su civilización. Óyeme cantor, debes proteger a ese pueblo que te vio, que te vio nacer. Óyeme cantor, dale el frente ya, ya que su patrón le quitó la fe, le robó su pan. Óyeme cantor, dale el frente ya, ya que su patrón le quitó la fe, le robó su pan. Óyeme cantor, dale el frente ya. Óyeme cantor, dale el frente ya, ya que su patrón le quitó la fe, le robó su pan. Gracias.